Heriberto García te saluda y en el video de hoy te voy a enseñar a poner el paquetico de internet de claro y para ello lo primero que tenemos que saber es si tenemos balance disponible para activar el paquetico y nos vamos a lo que es el teclado del teléfono y marcamos terisco 122 signo de número y le damos a llamar así chequeamos si tenemos balance para comprar el paquetico como ven tu balance es de 104 pesos quiere decir que si tenemos balance disponible para comprar el paquetico entonces ahora vamos a proceder a comprar el paquetico le damos asterisco 112 le damos a signo de número y le damos en llamar ahí se queda procesando y le damos a la primera opción donde dice comprar una vez le demos en comprar le damos enviar luego aparecen unas cuantas opciones más y le damos en lo que es la opción 1 donde dice paquetes libres le damos a enviar y aquí como ven nos salen tres opciones que es para poner el monto y los días de los paqueticos en mi caso yo voy a poner un paquetico de tres días que sería la opción número 2 con un costo de 95 pesos selecciono la opción 2 y le doy a enviar aquí dice está seguro que desea comprar el paquete de tres días con tres gigas con duración de tres días por 95 pesos le damos en la opción 1 que es sí le damos a enviar y como ven ahí dice compra de paquete exitosa ya lo único que hay que hacer es activar los datos móviles hasta la próxima